Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta como me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación. Y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley. ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? ¿Tendrán que ir mendigando un firme aquí? ¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrán que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará al Ministerio Feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito a copular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si la mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento, alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? ¿A intervalos regulares? ¿Cada minuto? ¿Cada dos? ¿Cada cinco? ¿Podemos decir alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un sigue o un más? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y exigir que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo porque no hay despropósito que ustedes no aprueben. ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador?